El desabasto de gasolina que se vive en algunos estados como Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Estado de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina descartó que exista tal problema. El mandatario aseguró que hay suficiente gasolina y negó que haya desabasto, además explicó que en breve se normalizará esta situación. Tenemos gasolina suficiente, no hay desabasto, estamos abriendo con cuidado los ductos, lo que significa que hay vigilancia del personal especializado. Hoy se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del ejército en instalaciones de Pemex y vamos a seguir fortaleciendo. Se va a normalizar el abasto y al mismo tiempo vamos a garantizar que no se roben los combustibles, aseveró. AMLO añadió que en los lugares donde hubo desabasto, el gobierno intervino de inmediato y dijo que se utilizan pipas para que no falte el combustible. A nuestros adversarios le subieron el volumen al tema, pero mientras tengamos el control, vamos a garantizar que no tendremos problemas mayores. En Tamaulipas me tocó ver un poco de desabasto, pero no en Nuevo León, tampoco hubo problemas en Chihuahua. Ayer en Tijuana en ninguna parte hubo desabasto. Sí hubo lugares donde existió desabasto pero se intervino, se están utilizando pipas para que no falte el combustible, comentó. El mandatario hizo un llamado a quienes realizaban guachicoleo a evitar la odeña de ductos y comentó, como una manera de obtener ingresos para la sobrevivencia realizaban esta actividad, esos ingresos que se obtenían por la vía ilegal. Toda esa economía informal ahora tiene como alternativa una economía legal, formal que es el hecho de que puedan inscribirse los jóvenes y tener trabajo como aprendices, el que quiera poner un pequeño negocio cuenta con crédito, se va a apoyar con becas a todos los estudiantes. AMLO afirmó que en su gobierno habrá opciones de empleo y bienestar, aprovechó para hacer un llamado a los mexicanos para no caer en la ilegalidad, a nunca se justifica un acto ilegal, pero menos cuando hay opciones y alternativas cuando sea. Dando un buen ejemplo desde el gobierno, lo que sucedía era que robaban arriba, daban el mal ejemplo, si ellos roban porque nosotros no, nadie va a robar y esa es una garantía para que todos busquemos un cambio, finalizó. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión.